Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo minicurso en Editeam. Hoy vamos a hablar de Adobe XD, la propuesta de Adobe para diseño de interfaces y prototipos. La semana pasada yo publiqué un minicurso o terminé el minicurso de diseño web con Photoshop. Es una muy buena herramienta y todo, pero es como estar manejando un camión para ir a llevar a los niños al colegio. Ahora, entonces, ¿por qué hice un minicurso de Photoshop y no de Adobe XD? Hace un mes más o menos salió de la beta y se volvió una aplicación de pago. Cuesta 10 dólares al mes ahora. Entonces, cuando Adobe XD salió de la beta, no tenía nada nuevo. Era simplemente la misma beta con otro nombre y con un precio. Me sentí decepcionado, sinceramente. Sin embargo, hoy, hoy 14 de noviembre de 2017, ha salido una nueva actualización de Adobe XD, que es la que yo creo que debió ser la versión número 1. Le faltan algunas cositas todavía a Adobe XD. Es verdad, pero las cositas que le faltan ya son pequeñas y ya podemos empezar a trabajar sin cargos de conciencia, sin sentir que estamos frente a una aplicación incompleta. Vamos a comenzar con el minicurso. Bueno, amigos, aquí tenemos Adobe XD abierto. Miren que tenemos ya tamaños predefinidos como teléfonos, varios teléfonos, tablets, varias tablets, escritorio. O también podemos darle un tamaño personalizado. Desde aquí podemos descargarnos Kits UI para Apple, para Google Material, Wireframes para Web, Microsoft Windows. Es decir, ya son kits que ya tienen elementos listos para que tú arrastres y vayas acomodando y creando tu propia interfaz de usuario. Listos para descargar. Y aquí algunos recursos. Aquí hay un tutorial para principiantes que puedes seguir, pero con este minicurso no vas a necesitar ese tutorial definitivamente. Bueno, escogemos Web 1920 x 1080. Clic acá. Y listo. Tenemos aquí el lienzo. Aquí está nuestra primera mesa de trabajo. Podemos hacer doble clic en su nombre y renombrarla. Vamos a llamarle Home. Empecemos haciendo un tour rápido por la aplicación. A la mano izquierda tenemos las herramientas. Herramientas seleccionar para seleccionar objetos y poder moverlos o manipularlos. La herramienta rectángulo, que como su nombre lo indica, dibuja rectángulos. La herramienta elipse, dibuja elipses obviamente. La herramienta línea, dibuja líneas. La herramienta pluma, que nos permite dibujar curvas o trazos rectos. La herramienta texto, obviamente, es para escribir texto. La herramienta mesa de trabajo, nos permite crear más mesas de trabajo. Esta es una mesa de trabajo y es un área donde nosotros podemos dibujar nuestra interfaz. Pero podemos crear más mesas de trabajo haciendo clic en el título y sin soltar la tecla Alt, arrastrando. O directamente con esta herramienta y dibujando un rectángulo en el lienzo. Y por último la lupa, que obviamente es para hacer zoom. Pero también podemos hacer zoom con Alt presionado y la rueda del mouse. Y también podemos desplazarnos presionando la barra espaciadora y sin soltar, movernos con el ratón. Igual que en otros productos de Adobe. Más abajo tenemos el panel de Assets. Los Assets son los elementos que vamos usando en nuestro proyecto. Y también tenemos aquí el panel de capas, similar a Photoshop, Illustrator, etc. Todas las capas que vamos creando se van acomodando aquí. Arriba, a la derecha, tenemos el control de zoom. Tenemos aquí el botón para previsualizar en móvil. Debemos tener la aplicación de Adobe XD instalada en el teléfono. Acá tenemos una previsualización de escritorio. Esto es muy chévere porque haces clic acá y se ve como si fuera un navegador. Con scroll, con clics y todo. Lo vamos a ver durante este minicurso. Y esta opción es para compartir. Entonces tú puedes publicar tu prototipo en una web pública y mandarle ese link a tu cliente o a tu equipo de trabajo. También podemos publicar las especificaciones del diseño. Lo vamos a ver durante este minicurso. Y esto es algo nuevo de esta actualización de Adobe XD y está fenomenal. Por otro lado, en esta zona tenemos el panel de propiedades. Que nos permite trabajar con lo que estemos seleccionando en ese momento. Por ejemplo, si yo selecciono la mesa de trabajo, me dice el ancho, el alto, la posición, si la quiero vertical u horizontal y otras opciones. Si yo selecciono este retángulo, me da opciones de ese retángulo. Miren, tamaño. Aquí las operaciones booleanas sobre retángulos o sobre cualquier forma. Opciones aquí de alineado, borde, relleno, etc. Entonces, según lo que estemos nosotros trabajando, este panel de propiedades va a cambiar, permitiéndonos hacer operaciones o modificar su aspecto. Por último, aquí arriba a la izquierda tenemos el menú principal con las opciones clásicas. Me gustaría comentarte aquí de las librerías de Adobe Creative Cloud. Yo puedo tenerlas aquí y traerlas. Entonces, esta es la misma librería o biblioteca que usé en el minicurso de Adobe Photoshop, de diseño web con Photoshop. Fenomenal, miren, está aquí. A la derecha de este menú tenemos dos opciones, miren, Design y Prototype. Design es la opción para diseñar, es decir, dibujar, poner formas, darles color, acomodarlas, etc. Y Prototype es la opción para crear un prototipo. Es decir, desde aquí yo podría crear otro árbol, aquí por ejemplo, y decir que cuando haga clic aquí, vamos a darle un color. Listo, que cuando haga clic aquí, me salte a este otro árbol. En este otro árbol le vamos a dar otro color para que tú veas que son diferentes. Listo. Entonces me voy a Prototype, selecciono este árbol y simplemente arrastro hacia acá. Y le puedo decir incluso que tenga un tipo de animación. Por ejemplo, le voy a decir Slide Right. Listo. Ahora lo que hago es hacer clic aquí en Desktop Preview. Hago clic en este botón marrón. Y me lleva a la otra pantalla con la animación que yo pedí. Esa es la base del prototipado. Y como tip te cuento que con Control Tab puedes cambiar de Design a Prototype. Ahora vamos a empezar a diseñar porque en la práctica es como se aprende. ¿Qué vamos a diseñar? Nuevamente la web de The Team. Comencemos. Una cosa que me ha encantado de esta nueva versión de Adobe XD es que ya le puedo dar un fondo a un árbol. Miren, selecciono el árbol y acá me dice Fill. Otra cosa maravillosa que tenemos es Grid. ¿Y qué es? Pues simplemente activo esta casilla y ¡Wow! Me salen columnas. Miren. Puedo escoger un Grid de Layout donde me salen columnas o un Grid de Square donde me sale simplemente la cuadrícula de toda la vida. Y que me ayuda obviamente mucho. Recuerda, Control 1, Zoom al 100%. Control 0, Zoom para ajustar. Vamos a darle Layout. Ok, voy a dejarla en 12 columnas. Voy a decir que el Guter, es decir, la separación entre cada columna va a ser de 32. Ahora le pongo aquí 80. Y mira que donde era 32 ahora dice 61. Se cambió. ¿Por qué? Porque aquí tengo los márgenes laterales que están fijos. Entonces yo lo que puedo hacer es dejar el Guter fijo y desde aquí yo puedo hacer clic y arrastrar el ratón hacia arriba o hacia abajo para cambiar. Entonces simplemente voy a cambiar los márgenes laterales hasta tener 80 en la columna. Listo, ya tengo 80. Perfecto. Y le puedo poner aquí Make Default. Con lo cual este es mi guía por defecto. Vamos a empezar con el Header. Así que dibujamos un rectángulo. Una cosa que sí extraño es dar clic acá. Y que me permita ahí mismo en un cuadro de diálogo escoger los tamaños como en Photoshop. Eso lo extraño mucho. Aquí hay que arrastrar. E irnos por acá. Y decirle 1920. Está bien. De altura 64 píxeles. No quiero borde. No quiero borde. Y quiero que esto sea blanco. Ahora necesito una línea. Miren, aquí le doy que comience exactamente en 0. Y esta guía va a tener mi color de la guía de estilos. Así que yo voy a ir acá. Y abrir mi guía de estilos. Y voy a buscar Editing. Perfecto. Y este es el color de borde. Así que yo puedo hacer clic derecho acá y decirle aplicar como borde. ¿Ves? Y se aplica aquí. Y necesito traerme. Miren, Import o Shift-Ctrl-I. Entonces vamos a usar el atajo Shift-Ctrl-I. Necesito traerme el logo. El logo lo tengo por acá en formato SVG. Editing logo. Perfecto. Y desde aquí puedo darle su tamaño. Altura 40 píxeles. Se deformó porque no tenía la cadenita. Ok. Activo la cadenita. 40 píxeles. Listo. Y ya está. Y ya está. ¿Qué pasó? Le bajé la opacidad sin querer. Bueno. Venimos para acá. Y ahí está. Qué fácil. Qué fácil. Por Dios. Bueno. Vamos ahora al menú. Va a ser increíblemente fácil también. Seleccionamos la herramienta de texto. Hacemos clic en cualquier lugar. Y escribimos Cursos. Tú puedes presionar Ctrl-Enter. Para confirmar el texto. O también la tecla Escape. Cualquiera de las dos. Me traigo mi guía de estilos. Y le digo. Oye. Tú vas a hacer el Small. ¿Dónde está el Small? Acá. Perfecto. Listo. Regreso para aquí. Y ahora simplemente pongo mis otros ítems de menú. Arrastro con Alt presionado. Para crear una copia. Vamos a ponerlo ahí a 48 píxeles. Perfecto. Y el siguiente ítem de menú va a ser Mini Cursos. Escape para confirmar. Nuevamente V. Y mira cómo me deja espacios iguales entre cada elemento. Ahora lo que hacemos es todo esto lo vamos a meter en un grupo. Control-G. Y ya está en un grupo. Veamos las capas. Y vemos que aquí hay un grupo. Grupo 1. Si lo desplegamos. Ese es el menú. Digámosle Menú. Y ahora solamente nos queda llevarlo a su posición. Para saber si está alineado verticalmente. Podemos presionar ahí. En el mismo menú. Presionar la tecla Alt. Para ver si está centrado verticalmente. Podemos hacer clic en el menú. Y presionando Alt. Hacer hover sobre cualquier elemento. Para ver su distancia. Miren aquí me dice que tengo 311. Hacia el extremo derecho. Pero hacia arriba y hacia abajo no se ve. Es que eso se muestra desde el centro. Así que voy a irme más o menos al centro. Y aquí vemos que tiene 23 hacia arriba. Y 22 hacia abajo. Perfecto. Alineado. Hay un píxel de diferencia. Pero no pasa nada. Es una cosa menor. Ahora todo esto. Ustedes saben que es el header. Miren. Esto de aquí. Vamos a cambiar el nombre. Doble clic. Border. Esto de aquí va a ser header. VG. Que es el background. Y ya está. Todo esto lo vamos a seleccionar. Clic en el primero. Shift. Y clic en el último. Control G. Y ya tengo un grupo. Y a este grupo le vamos a llamar header. Ahora lo que podemos hacer es clic derecho. Y convertir en símbolo. O control K. Listo. Ahora este es un símbolo. Es decir. Es reutilizable en cualquier lugar de mi diseño. Así que si creo otro árbol. Otra pantalla en este diseño. Simplemente reutilizo este símbolo. Y si hago algún cambio en este símbolo. Se va a replicar ese cambio en todos los lugares donde esté presente. Algo así como un objeto inteligente en Photoshop. Listo. Sigamos. Ahora nos toca el banner. Igual. Cuadradito. O rectángulo. Vamos a quitarle el borde. No quiero borde. Y necesito el fondo. Para eso. Igual con las bibliotecas. Clic derecho acá. Aplicar como relleno. O tú podrías darle clic de frente. Mira. Si vas a aplicar como relleno. Dale clic nada más. Si vas a aplicar como borde. U otra cosa. Ya pues le das. Clic derecho. Presionate. Vamos. Al eslogan. Nuevamente con las guías de estilo. Ya está. Una cosa chéverísima. De la última actualización de Adobe XD. Es que tú puedes convertir texto de línea. A texto de párrafo. El texto de párrafo. Es el texto. En el que tú dibujas un marco. Y ahí tú vas escribiendo. Y el texto se ajusta a ese marco. Entonces si redimensionas el marco. Ya el texto tiene los saltos de línea. Y todo. El problema es que cuando creas. Un texto de párrafo. Ya no podías convertirlo a texto de línea. Donde tienes otras opciones de manipulación. Ahora sí. Entonces por ejemplo. Yo voy a pegar este texto. Miren. Es un texto de párrafo. Yo puedo. Ajustar el marco. Pero. Desde aquí. Yo podría. Miren. Convertirlo en texto de línea. Y poder transformarlo de manera diferente. O regresarlo como texto de párrafo. Podemos ocultar temporalmente el grid. Porque recuerda que el grid está ahí. No se va a ir. Y vamos a dibujar ahora. Para el cuadro de búsqueda. Recuerda que con los números del 1 al 0. Es decir 1 al 9 más el 0. Puedes controlar la opacidad de un elemento. Igual que en Photoshop. 1 es 10%. 2 20%. 3 y así. Es una manera muy rápida. Entonces yo le voy a dar 60%. Presionando 6 de opacidad. Y ahí está. Ahora para la lupa que debe ir acá. Necesitamos. Un SVG. Podemos dibujarlo nosotros también. Es decir. Podemos venir acá. Nos falta solamente el botón. En las bibliotecas yo tengo un botoncito. Lo puedo arrastrar. Pero aquí hay un gran problema. Fíjense. Voy a hacerle un zoom muy fuerte. Y miren como esto se deforma. Se pixelea. Si yo voy acá. Y hago un zoom grande. No se ven los píxeles. Porque esto es vectorial. Estos elementos gráficos. Nos los trae como objetos de píxel. No como vectores. Es muy incómodo. No nos va a quedar otra que diseñar nosotros nuestros elementos. Por eso es que el logo me lo traje como vector. Lo importé desde aquí. Y no lo traje desde la biblioteca. Muy bien. Ahora nos toca traerla al laptop. Lo que podemos hacer es importar. Vamos a la carpeta donde esté esa figura. Y la traemos para acá. Perfecto. Ahora si queremos enmascarar. No tenemos la opción como en Photoshop. De ir al panel de capas. Presionar alt. Y hacer clic. Bonito sería. Podemos seleccionar la imagen. Shift. Y hacemos clic en el objeto que queremos que enmascare. Clic derecho. Y mask with shape. Pero como vemos se le fue el color. ¿Por qué se le fue el color? Porque ahora ese elemento solamente funciona como máscara. Ya no funciona como un elemento de diseño. Solamente está enmascarando. Así que ten cuidado con eso. Fíjate incluso aquí que dice mask group. Si yo hago doble clic. Veo los elementos. Y fíjate que el color sigue estando. Pero ya no se aplica. Si yo cambio de color. No pasa nada. La otra forma. Para importar imágenes. Y que queden automáticamente enmascaradas. Es arrastrar desde el explorador de archivos. Sobre el elemento que queremos que funcione como máscara. Soltamos. Y ya está. El problema es que nos genera un efecto diferente al que nosotros queríamos. Mira. Ahora ocupa todo el espacio posible. Y no queríamos eso. Ahora para dibujar la diagonal. En Photoshop presionábamos control y arrastrábamos. Pero eso no es posible aquí. Aquí en Adobe XD necesitamos convertir este rectángulo a un trazado. Como lo harías en Illustrator. Entonces clic derecho. Pad. Convert to Pad. O control 8. Como tú quieras. Ahora que esto ya se convirtió en Pad. Solamente necesitamos darle doble clic. Para entrar en modo de edición. Y ahora sí me puedo ir a una esquina. Y simplemente arrastrar. Listo. Ahora tenemos que colocar la laptop aquí. Podemos presionar control shift comillas. Para mostrar las guías. Miren. Yo tengo teclado en inglés. No sé cuál será el equivalente en español. Pero es la tecla que está a la izquierda del Enter. Ahí está. Perfecto. Y tú te preguntarás. ¿Y cómo ahora enmascaro? Si hemos visto que al enmascarar. Se pierde el color. Pues no pasa nada. Sacamos una copia de este elemento. Podemos ir acá. Duplicar. O vemos que con control D es lo mismo. Entonces control D. Ahora sí. Listo. Ya está enmascarado. Y tenemos una copia. Fenomenal. Vamos a ponerle aquí. Laptop. Y vamos a nombrar nuestras capas. Y listo señores. Ahora podemos hacer clic aquí. Y verlo como se vería. En una computadora de escritorio. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. Chau. Chau.